Hola Nakamas, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo el spoiler completo del capítulo 1096 del manga de One Piece. Y es que Nakamas, si bien es cierto, no tenemos un spoiler resumen completo de Redon en toda regla, si ha ido filtrando algunas cosas y nos ha dado más información sobre este capítulo, por lo cual ya tenemos bastante del mismo para sacar una conclusión completa de lo que sucede a lo largo de todo el capítulo. Así que bueno, en este momento les traigo todo lo que tenemos o todo lo que sabemos hasta el momento sobre el capítulo 1096. Comencemos. Este capítulo se titula Kumachi. Zoro aparece en la portada. Ivankov y Kuma crean un plan de escape de God Valley en el cual pretenden hacerse con las Akuma Nomi del premio de la cacería de esclavos y usarlas para huir. Los piratas de Rocks aparecen en God Valley y podemos verlos. Garp es enviado ahí también. Gloriosa, la anciana neon de Amazon Lily, también formaba parte de los piratas Rocks. Entre los premios de la cacería de esclavo está la Uo Uo Nomi modelo Seiryu, la actual fruta de Kaido, y una Nikyu Nikyu Nomi, la actual fruta de Kuma. Estas son las Akuma Nomi que Ivankov y Kuma quieren robar para escapar. Begmon llega, se enfrenta con Ivankov y le quita la Uo Uo Nomi modelo Seiryu, que Ivankov había robado. Kuma consigue comerse la Nikyu Nikyu Nomi y se encuentra con Satur. También vemos a los piratas de Roger con Roger llevando aún el sombrero de paja. No vemos el incidente completo de God Valley. Vemos a las diferentes facciones llegar y luego pasamos al reino de Sorbet, a donde Kuma, Ivankov y Ginny han escapado. Konk convoca a Garp, que estaba de vacaciones, para que vaya a God Valley. Garp no tiene ni idea de qué está pasando en God Valley, pero va para allá porque escuchó que quizás Goldie Roger también podría ir ahí. Ginny es una experta en robar y usar los Dendenmuchi. Ella fue la que filtró los piratas hace dos semanas la información del evento de los Trenyubitos. Es por eso que los piratas Rox y Roger van a God Valley. En God Valley podemos ver a algunos de los caballeros divinos de aquella época. Uno es un chico con aspecto de príncipe. Otra es una chica muy sexy. También hay una chica con los ojos tapados por su sombrero y un tipo con una máscara de gas. Después de que Kuma se coma la Nikyunikunomi, fue detenido por Sator, que estaba en su forma humana, aunque con llamas y rayos negros a su alrededor. Kuma le dice, Este mundo no es normal, porque alguien como tú ha nacido con el poder mientras que yo he nacido como un esclavo. Si tuviese algún tipo de poder, lo usaría para ayudar a la gente como lo hizo Nika. Sator le responde, Por eso los tipos como tú deben de ser borrados. De repente la escena se corta y escuchamos algunos diálogos. Roger dice, Detente Rox. Rox dice, No te interpongas en mi camino, Roger. Kuma comienza a vivir con Ginny en el reino de Sorbet. Se dedica a cortar la leña y a venderla, como en aquella imagen del SBS. En la página final del capítulo, Kuma y Ginny están comiendo y llorando juntos de felicidad. Kuma le dice a Ginny que tiene un gran apetito. Kuma usa un término parecido al apodo de Bonnie, la glotona. Nakamas, como pueden ver, es un capítulo muy interesante. Y si bien es cierto, no se nos muestra ese final que estábamos esperando sobre el incidente de God Valley. Entonces pasamos al reino de Sorbet, donde podemos ver un Kuma ya establecido con esta chica que se nos presentó en el último capítulo. Y todo parece indicar que esta chica sería o terminó siendo la madre de Bonnie en el futuro. Así que para los que dudaban, todo parece indicar que Bonnie en efecto es hija biológica de Kuma. Pero ya veremos qué sucede. Sin duda alguna es un capítulo muy interesante que nos muestra cosas sobre ese pasado que tanto hemos estado esperando. Nakamas, ¿qué les ha parecido el video? ¿Qué les ha parecido este capítulo 1096 del manga? Déjenmelo todo en la caja de comentarios. Todas sus expectativas para el capítulo y sus teorías para los acontecimientos venideros. Si el video te ha gustado, déjame un like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Suscríbete para más videos como este y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. De lo contrario, no te avisará cuando suba mis nuevas teorías. Muchísimas gracias Nakamas por todo el apoyo brindado y sin más que decir, hasta la próxima.